La teníamos en inglés, es precisamente sobre la doble moral de los que en muchos medios y sobre todo también en la música están todos muy chingones, muy hipócritas y muy chingones para criticar. En el momento de los trancazos ahí se cierra el sitio. Entonces esto, digamos que los que estamos presentes y las bandas y todos los que trabajamos por algún sueño, son los que realmente valen la pena. Y además, nos consideramos unos parasitos. Esto es lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!